Muy buenos días a todos, buenas noches y muy mismas tardes, soy Gleis y esto es Pokémon Eternal X Nude Lock Lo primero, no puedo gesticular muy bien con la boca, tengo una herida que es contagiosa y se puede extender por toda la boca y no quiero Por eso, estoy con una base de agua con una pajita Pajita de acero, por cierto, porque las objetos de plástico son un cáncer para el medio ambiente Y las de bambú no me gustan, así que De acero Lo siguiente, darle like, suscribiros y darle a la campanita porque Youtube va fatal De hecho, se nota muchísimo que va fatal Y lo último, si os gusta el vídeo Pues podéis comentar en los abajo que os ha parecido Que hubierais hecho mejor que yo Sobre todo es el último, porque me sirve para aprender Sin más preámbulos, sin más dilación, sin más, pues vamos a comenzar No, Kiritoki, ok Pink Pink, Goro, Keltil, Samu, Bartolomeu, Jack Tengo mucho débil a lucha, ¿no? Bueno, realmente 1, 2, 3 débil a esa lucha Débil a eléctrico y planta Débil a muchas cosas Pink es un poco de tanque Pero tampoco me puedo confiar ¿Sabéis, Arneas? La hermosura del arma definitiva por fin ha florecido como una gracia flor En un campo marchito Redundante Su belleza se ha arrebatado ahora, ¿no creéis? El caso es que, mientras hablamos, se está nutriendo de la savia que le da vida La energía del Pokémon legendario No vamos a permitir que utilices el arma definitiva Ni hablar Este mundo en el que vivimos, los recursos, el espacio y la energía son bienes limitados No obstante, el número de humanos y Pokémon siguen aumentando exponencialmente ¿Qué hacer ante una visión del mundo abocado a la imposibilidad de satisfacernos a todos? Está claro Quien roba y se queda con el dinero y la energía de los demás Gana la partida Aunque eso fuera verdad ¿Quién nos da derecho a decir quién se salve y quién no? Déjame preguntarte algo Solo tenías un mega-arón, ¿me equivoco? ¿Caso lo has compartido con los demás? No intentes confundirnos Es verdad que combatimos para conseguirlo, pero es diferente ¿Confundiros? Para nada Cuando una cosa es única No se puede compartir Hay que apropiarse de ella como sea Es algo triste, pero cierto Por eso he ideado la solución Para crear un mundo bello En el que ni se robe, ni se luche Llegar drásticamente el número de vidas ¿Qué pasa con los Pokémon? ¿Está llorando? ¿A qué vienes ahora? Los Pokémon Están destinados a perecer Los Pokémon son unos seres maravillosos Su sola existencia es algo fascinante Pero el hecho de que los humanos y ellos Hayan ayudado los unos a los otros En su camino hacia el desarrollo Los ha convertido en meros instrumentos Los mismos instrumentos que posteriormente Hacen germinar la semilla de robos y disputas Creo que con esto Ya os he proporcionado doscientas explicaciones Tenéis la esperanza de tener el arma definitiva Pero eso es algo que no puedo permitir Debo interponerme en vuestro camino Pues combatito doble Qué difícil es beber por un lado de la boca Como que individual No me toques las gonadas ¿En serio? ¿A qué ha venido la otra entonces? Luchamos Beso, drenaje Atada, salto alta, no lo fallarás Manda Manda, focus y logra resistir Por favor, fállalo ahora Desarme Me quita la cinta experto Guiar a dos Volador Agua, volador Agua, volador ¿Qué tenía Bartolo? Bozarrón Tres volador No me sirve de nada Aquí me gustaría tener al otro Pokémon Vale Realmente solo tenemos la opción de Celtic Digo de Goro Intimidad Lo cual es un problema Mega Guardia baja Porque no me afecta la reducción Creo Guardia baja Un crítico Toma ya Acuacola No me deberías quitar demasiado Muy bien Pues guardia baja Eliminamos a este tío Pondscrow Cambiamos Pero de calle Jack Tipo hielo Un carambano Es un carambano Carambano Muertísimo Experto Garchomp Uff Voy a mantener Creo que contra Garchomp Puedo mantener Tengo el 10% ese No hombre No Vale No Perfecto Pues no me lo esperaba Sinceramente Una vez que se ha comido la valla Pensaba que Ahí caiga yo Kiltran A cero Fuego Puede ser Celtic ¿Tiene un globo? No tiene globo Ah Maldita valla Odio esa valla En serio La odio muchísimo Mira que no ha servido nada Pero la odio Infierno Samuel Ok 150 Pero es que esto es 90-100 Sinceramente Por un poquito No me rentan Conservar los movimientos Volcarona Tú eres el bicho ¿No? Tú eres el bicho Fuego Bicho fuego Creo que eres Creo que eres Bicho fuego Ok Si es bicho fuego Voy a explorar con Celtic y Terremoto Celtic y Terremoto Celtic y Terremoto A ver que tal aguantas Danza aleteo Perfecto Dudo que con un solo danza aleteo Te vuelas más rápido que yo Pues mira Lo es Dime que no me matas Terremoto Uff 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 Un segundo danza aleteo Y me revienta Leison ha perdido La voluntad de proteger Te da la tu fuerza ¿Y qué es eso Que tanto ansias proteger? Tiene un futuro Que envilece Día tras día Siento el ruido de la pajita La pega de las pajitas de acero Justo como pensaba Eres excepcionalmente fuerte No te lo niego No obstante Ahora ya es demasiado tarde Cualquier rastro O lo despedaza Desaparecido Si queréis comprobarlo Con sus propios ojos Bajad a lo más profundo De esta guarida ¿Tarde para qué? No nos daremos por vencido Rápido Glace A buscar el Pokémon legendario No voy a cortar Porque me hace demasiada gracia En plena catástrofe mundial Parar Volver a un centro de Pokémon E ir a curar ¿No os parece ridículo? O sea Que estamos en una catástrofe mundial Que se termina el mundo Tú mientras Pues te das un paseo Podría irme a otro lugar De la región volando Y ir a cenar A comer a estas horas A Luminaria Y como quien no quiere la cosa Pues vencer Sería súper ridículo Volvemos volver a verte Y volvemos Es que me parece más ser ridículo Poder hacer esto Voy a volver a un combate más Si me dejan hacer esto Pero no hay nadie Por encima de Lyson ¿No? La actriz esa No, la actriz esa La de la Lega Pokémon Sí De menos prisa Qué raro que no pare Vale Nos vemos la obligación De pediros que volváis Por donde habéis venido Más que nada Porque más adelante Se veía el Pokémon legendario Pero para que abres la boca Al animal de Bayota Cuéntale tu vida también Si te apetece Doble Comandante y recluta Mis Mayus y Slaking Mi joystick psíquico Dime que eres Slaking Por la sombra A mi joystick me las Me la repan pinfla Bajo un brío El joystick está claro No me importa O sea, a mi joystick me da igual No es mío La reón Una elección curiosa Voy a ir a por el Slaking Forza Bruta Pues mira Golpe crítico Los revientas Pum Te cargas tu por el De Pokémon Prácticamente No, no Recupera las características Por la hierba Esa Buena sombra Clarión Va Clarión Mis Mayus Cae, ¿no? No aguanta Bueno, pues os quedan Cuatro Pokés Pero Magmortal Tipo fuego El Hava No me importa Y Hierados Y Hierados Intimidad Tierra viva A Magmortal Pero ¿Qué haces? Estamos tontos Ponda certera Al Flara Me va a dejar sin compañero Y voy a Trican Dar un 1 contra 2 Super eficaz Cascada Dragonite Luxray 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 Intimida Lucha Tierra viva Luxray La caja eléctrica A Adiós Pink De nuevo Lo siento Pink Tío, ¿cómo utilizas trueno? No es momento Para usar trueno Ok Es que no es momento Para utilizar trueno Me preocupa El Hierados Por eso no quiero sacar Aquel título Y menos con las subidas Estadísticas Mega Voy a ir con triturar No me he intimidado Al fin y al cabo Creo que afilada Al que está volando Trituramos Vale, golpe crítico Y golpe crítico seguido El crío es una pasada Cuando crezca va a ser un buen gang scan Onda trueno A A mí Le haces un trueno A un eléctrico Arcanueves Arcanine Intimida Lucha Guardia baja Al Arcanine Luxray Fuerza Bruta Aguanto Ataque baja Su defensa baja Dragón Vendaval Arcanine Lo falla Fuego Fatuo Esquiva Perdón Y estoy paralizado Presiente las quemaduras Me va a hacer otra vez El ataque de lucha S Ok Lo tanqueo Más o menos bien El tos que le quita vida Vendaval Dime que lo matas Confuso al menos Venga, golpeate ti mismo Perfecto Se ha golpeado a sí mismo Dragonite está volando Es volador Perfecto Perfecto Siguiente limpieza Ah, no han perdido ya Pues he perdido un Pokémon Que me gustaba mucho Para nada Que final Por cierto Corré un revivir de más Por lo que me dijo Voy a cortar Ir a curar y vuelvo Por lo que me dijo Esta mujer ¿Voy a Vic me lo dijo? Creo que sí Así que Lo recuperaré Pues vamos ahora Voy a curar Vale, ya estoy aquí He cogido a Bueno, lo veréis aquí A Bartolomeu Que no se llama Bartolomeu Pero bueno Supongo que aquí estarán Otros dos No cae duda Que son órdenes Va a haber un montón De combates dobles Seis Pokémon Vale Charpido y Mightyena Ojo ¿Qué sois? ¿El Team Aqua? No El Team Intimidación Todo hay que hacerlo ¿Sabéis que me dan ganas? Pero no puedo hacerlo De cambiar a... Bueno, qué demonios Tengo el tipo de lucha Y voy a decir De cambiar al otro Al pequeñín A Jack Y ir busteándolo Para hacer limpiezas Golpe abajo Dime que no le mato uno Dime que no le mato uno Vale, quería matarlo de dos Brillo mágico Brilli, brilli Ostras, que reventa Mi compañera Ha sido útil No me lo creo Crocodile Maldito bicho Las narices Me reduce un nivel En la ciudad de Mystic Sube su ataque especial Ok Puño incremento Al Crocodile Y rezo Porque el otro se carga Al Volcarona Doble guardia baja Al Volcarona Mejor Mejor Corpo Llama Me quema Vale Psíquico Tú eres tonto Bueno, a ver No eres tonto Por esta Tras, que reventa Lo has dado, eh Clareón Te brisca Te brisca Así Volse Me mata Ok Creo que Keltile Es una buena idea Aquí En este caso En este momento En estas circunstancias Crítico Reventado Pero este Pokémon Va a recibir Recoil Muy grande Ok A Coca-Cola Al Flare Vale Eso me da igual Te encargas tú de ese Entonces Uff Es que no me voy a tener un cuchillado No me la quiero jugar A quitarle al ninja Hidrobomba Por algún motivo He pensado Que me va a hacer El Hidrobomba A mí También O sea Que me va a golpear Electrivire Un fallo De decisión Garrafal ¿No crees? Ah bueno no Porque hay un Greninja En el campo Claro Estaba olvidándome El Greninja Pues ahora me da igual El Greninja Tampoco le debería Quitar demasiado Han perdido Ok Ok Bolsa Oscura total A ver Tengo pociones Que no voy a utilizar Realmente En combate al menos Y me ahorro Y al curar ¿Qué da alguien? Serena ¿Veis? ¿Pero qué estáis haciendo aquí? Lo siento Supongo que Más que ayudar Voy a estorbar Pero Somos amigos Estos de Verán Funtos A ver Que te has esforzado No tiene cuantos sentimientos Lo he hablado Por supuesto ¿Combat a 3? ¿Va a ser un combate a 3? Como ahora me diga Que me cura La mato Vale Pues hip hip flare Chandelure Y scraffy Chandelure y scraffy El chandelure ese Intimidación Ok Lucha Omega Trituro El chandelure Tiene cuerpo llama Seguramente Así que Volvemos a las mismas Pero si me sirve Para hacer un limpio Detección Lo siento El triturador va para el otro Perfecto Golpe grito No tiene golpe llama Cuerpo llama Por no Brillo mágico Vale Electros Tierra Eléctrico Vamos a incrementar el ataque De nuevo Lo que hemos perdido Las gallinas que entran Por las que salen Brillo brilli Scraffy cae Por favor Que el electro Se carga Intenta golpear al otro Vale Si Me da igual Eso Se activa el seguro De habilidad Vale Ahora es un poco Destructor Wizzing Ese va a explotar Pero que da gusto Un incremento No es que tiene mucha defensa Bueno Realmente Tengo casi toda la vida Creo que un explosivo Lo aguanto Y me subo al ataque Al menos Si el mióstico Ataca primero Perfecto Contaba con ello ¿Qué diréis? Pues haber golpeado al otro Triturar Va por el mióstico Me da igual Mióstico Ha cumplido su deber Que es limpiarme A los peligrosos ¿Plaré o no? Snorlax Perfecto Gracias Y ya lo tengo Un incremento A Brock Snorlax Un PS Que tiene en la banda Reventadísimo Y ya tengo La de acá al 6 No al 5 Fuerza brutal Elecros Baja las cosas La hierba Le recupera las cosas No me paralices La verdad es que No sé Que Triturar Realmente O sea Vale Le quita poco Pero Vaya Crobat Volador Y rápido Debería cambiar Debería cambiar Un Uff Reventadísimo Pensé que me mataba Os lo digo Así como Ok Que si Que si Hay que quedar al menos Uno Hay que quedar al menos uno Pion Super poción Super poción Me puedo quedar así Queda uno ¿Verdad? Claro Es una compuerta Con cerradura electrónica ¿Y ahora qué hacemos? Una máquina Que te saca de un apuro Al estar atascado en un puzzle Aunque solo se puso Una vez Tanto tú Como la máquina De la embla Por fin hemos llegado Estoy En este punto Me cuesta respirar Oye Que esa especie de árbol Podría ser Un poco legendario No tengo claro Si está vivo o muerto Parece que está muerto ¿Una horda? ¿Un ataque en horda? Eso no es asunto vuestro Ok 3, 4, 5 3, 4, 5 ¿Voy a ver cuánto llegamos? ¿Vuelvo ahora? ¿Vuelvo ahora? ¿Vuelvo ahora? ¿Vuelvo ahora? ¿Vuelvo ahora? Vale gente ¿Vale? ¿Vale? Se ha cagado vivo ¿Vale? ¿Viene un combate Multiplay Y se ha cagado vivo? Y tenéis toda la razón Del mundo Llevamos 25 minutos Lo voy a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Siento asustarme ¿Vale? Normalmente sabéis Que me esforzaría Pero Llevo 25 minutos Son 4 Cada uno 6 Pokémon No sé si cuando termine Lucha contra uno Voy a poder ir a curar Si quiera Así que nos vemos En el próximo episodio Hasta entonces Bye bye Chau